El cumpleaños de Kerem Bursin y su celebración te va a dejar frozen Congelados, en sock, lockers, flipping Así nos hemos quedado con el cumpleaños de Kerem Bursin Bueno, con el cumpleaños en sí, no Con la celebración, que ha sido por anticipado Te lo contamos todo para que te quedes igual de frozen que nosotros Kerem Bursin cumple este viernes 33 años, 33 primaveras, 33 vueltas al sol ¿Y con quién lo ha celebrado? Con sus compañeros de Sensal Capmo, para que nos entendamos Love is in the air, que para eso somos españoles Y traducimos todo como nos da lo que viene siendo la gana ¿Y quién estaba entre sus compañeros que lo han celebrado con él? Pues claro, Ander Chell, su novia, su pareja, su chica, su churri Porque ya son novios de verdad, no se ocultan Kerem con la cara llena de tarta estampada Y ande abrazándole y llevándose un poco de chocolate a la boca Ya os decimos que los fans de la pareja están fibrilando Y el vídeo se ha hecho viral en apenas unas horas Acompañado de miles de microinfartos por verlos así de naturales Así de cariñosos, así de bien Pero la celebración de cumpleaños no acababa ahí Los dos tenían que grabar escenas juntos, como es normal Porque para eso son los protagonistas de la serie que lo funden Turquía Es trabajo, sí, pero como que teniendo a la pareja al lado igual se hace más llevadero Sobre todo si llevan poco tiempo y ya están en plena ebullición Y Kerem estaba tan contento que ha pasado esto Como lo oyes La canción de Frozen y Kerem Bursin haciendo playback, con intensidad Como lo hacemos tú y yo cuando vamos en el coche y son escondidos De Bisbal y Chenoa Como mínimo ¿Y quién lo está grabando? Pues ande, que además pone un emoji rodeado de corazones Esto va en serio, chavales Y qué mejor celebración para el cumpleaños de Kerem Bursin que con su chica Lo ofice in the air, pero de verdad Gracias por ver el vídeo Lo de esto va a pasar Cómo fueron un emoji Es el containment de la fe Bebino B-REON 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 Gracias por ver el video.